Bueno, vamos a cambiar de tema que 820 personas hayan sido despedidas y que las ventas hayan bajado entre un 40 y un 90 por ciento. Son algunas de las quejas que manifestaron este martes diversos empresarios nocturnos luego de la entrada en vigencia a comienzos de este mes de la ordenanza municipal de Providencia que obliga a cerrar antes los locales que venden alcohol en algunos sectores de la comuna. Son cinco barrios de la comuna de Providencia para ahondar en estas demandas. Queremos conversar aquí en primera edición con el representante del polo gastronómico Bellavista Providencia y además gerente comercial del patio Bellavista Álvaro Jadue. Señor Jadue, bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Matilde. Bueno, ya ha pasado prácticamente un mes desde la entrada en vigencia de esta ordenanza y ustedes ya tienen un balance. Bellavista es sin duda uno de los polos turísticos, gastronómicos más característicos de la ciudad de Santiago. Cuando llegan turistas, Bellavista es uno de los principales lugares donde los llevan. ¿Cuál es el balance que tienen ustedes hasta ahora? Bueno, mira, el balance ha sido muy negativo. Lo vemos con mucha preocupación. Bueno, la primera semana nos tocó tener que decirle a los clientes que se fueran de los locales, muchos turistas, clientes nacionales que acostumbraban a ir al principal barrio bohemio, como decías tú, turístico y comercial del país. Sí, ahora ya la segunda semana nos toca ver que llegó mucho menos gente. O sea, hoy día se está trasladando la gente de un barrio a otro. O sea, vemos cómo mientras nosotros en Bellavista sacamos cuentas tristes, en otros barrios se están sacando cuentas alegres, como en Ñuñoa. Y eso te demuestra lo arbitrario que hacía esta medida. Ahora, cerca del patio Bellavista, ¿hay también vecinos, hay en algunos sectores vecinos que estén contra estas medidas que ustedes hayan identificado? ¿O hay todavía una posibilidad y una puerta para abrir un diálogo precisamente con esas personas? Conversábamos nosotros hace unos días con la alcaldesa que decía que precisamente en el barrio Bellavista había familias que tenían niños pequeños, que los niños no dormían y que tenían que darle somníferos para que pudieran conciliar el sueño. ¿Cuál es la experiencia que ustedes han tenido con los vecinos? Bueno, eso es importante destacar. Nosotros siempre hemos tenido una relación muy cercana con los vecinos. Yo lo he dicho anteriormente, incluso nosotros como patio Bellavista y con otros empresarios hemos sido premiados por preocuparnos de la calidad de vida de los vecinos, por preocuparnos del rescate patrimonial del barrio. O sea, eso demuestra que siempre estamos en contacto y hay una estrecha preocupación. Pero también es importante graficar que las cinco manzanas, que son las que concentran el comercio en Bellavista, trabajan más de 2.500 personas y viven solamente 100 personas, que este es el sector eminentemente comercial del barrio Bellavista. Y también existe el polo que es residencial, donde viven casi 3.000 personas, pero no está inmerso donde está el sector comercial. Entonces, aquí, en este caso, los vecinos no han respetado el sector que es eminentemente comercial. Ahora, ¿ustedes pueden hacer ya a esta altura del mes un balance? Porque se habla de 820 despidos de personas que han perdido sus trabajos. Se habla también de pérdidas que van entre un 60 y un 90% de los locales. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes en Bellavista específicamente? Bueno, en Bellavista te puedo hablar muy bien del sector gastronómico. Hoy día nosotros hemos visto una baja de un 20% en las ventas. Principalmente nos ha afectado los fines de semana. En la semana los horarios no eran muy distintos a lo que ha dicho esta ordenanza. El fin de semana ha sido muy dramático porque nos han acortado los horarios en tres horas. Y más aún nosotros tenemos que cerrar las cocinas a las 2 y media de la noche para poder tener el local cerrado a las 2 de la mañana. Para evacuar un local donde hay más de 100 personas tienes que cobrar las cuentas y la gente se tiene que ir en forma ordenada. Ahora, no podemos desconocer tampoco los efectos económicos que ha tenido para el barrio Bellavista en otros sectores que han sido las discoteques. Las discoteques no pueden funcionar con un cierre a las 2 de la mañana en la semana y a las 3 de la mañana cuando la gente llega a las 1 de la mañana. Entonces es cierto que han tenido pérdidas de un 90%. Las botillerías también es cierto. Las cifras que ha dado en este caso la Netur. Nosotros avalamos absolutamente esas cifras y también las cifras de desempleo. Nosotros hemos visto cómo también en el sector gastronómico se han generado estos desempleos. Si estamos hablando del orden de 400 locales que han sido afectados por esta ordenanza, si tú solo sumas dos personas por local llegas fácilmente a esa cifra. Ahora, ¿ustedes participaron de los cabildos comunales que realizó la alcaldesa? Mira, nosotros siempre hemos participado de todas las instancias donde se nos ha invitado a conversar. Nosotros tenemos una excelente relación con la alcaldesa, pero sí tengo que dejar claro de que a nosotros nunca se nos invitó a conversar sobre esta ordenanza. Nunca se nos avisó que se estaba planeando esto, nunca se nos invitó a una mesa de trabajo. Pero los cabildos eran públicos. Los cabildos eran públicos, pero sí tengo que decir que a nosotros no nos invitaron como nos invitan a conversar de todos los otros temas que tengan que ver con el desarrollo del barrio Bellavista. Venimos hace muchos años trabajando ya en el desarrollo tanto con los municipios, el Ministerio del Interior, las ONG. ¿Qué pasa con las juntas de vecinos en Bellavista? ¿Cómo es la relación de ustedes con las juntas de vecinos? ¿Cómo las calificarían ustedes? Bueno, aquí nosotros hemos tenido excelentes relaciones con las juntas de vecinos, siempre. Como te comenté, incluso nos han premiado. Pero no se nos invitó a conversar sobre este tema. Es un tema que... Porque yo he escuchado críticas de algunos locatarios de Bellavista que indican que tal vez las juntas de vecinos tienen un carácter que puede sonar paradójico y a lo mejor burdo, pero demasiado de vecinos cuando tienen que gestionar inversiones millonarias. ¿Usted diría que están las juntas de vecinos lo suficientemente profesionalizadas como para gestionar este tipo de permisos de negocio? Bueno, mira, hoy día las juntas de vecinos están conformadas por vecinos solamente residentes. Y nosotros estimamos que ese es un problema al momento de tener que tomar decisiones tan importantes. Y nos gustaría que nos invitaran y nos permitieran participar de estas juntas de vecinos, lo que actualmente no lo podemos hacer. Ahora ustedes hablaban de que tenían una súper buena relación con la alcaldesa. Pero lo que pasó ayer frente a la Municipalidad de Providencia nos da cuenta de una buena relación y de una buena manera a lo mejor de ir a plantear un problema. Un concejal resultó agredido con huevos, fueron gruesos epítetos para la alcaldesa. ¿Qué fue lo que pasó ahí y cómo se encarga ustedes también de esa manifestación de ayer? A ver, yo quiero decir categóricamente que yo no avalo los dichos homofóbicos contra el concejal Parada, no avalo los huevos al concejal García Márquez, no avalo ningún comentario negativo hacia la alcaldesa, no nos parece la forma. ¿Y usted estaba ahí ayer ahí? No, yo no estaba ahí. No avalamos esa forma de protestar. Sin embargo, si nos vamos al fondo del asunto, vemos que la gente está muy indignada, está muy enojada de cómo ve que le están despojando sus negocios y se quiere manifestar. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuáles son las vías que ustedes han pedido a la municipalidad y específicamente a la alcaldesa? ¿Qué es lo que viene ahora para adelante? ¿Nuevas protestas como las que estamos viendo en las pantallas o una conversación ya más formal o esto se cerró? No, no, no. A nosotros siempre hemos dicho que la forma de llegar a un acuerdo es el diálogo. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo. Se nos han prometido estas famosas mesas de trabajo que se han comentado mucho, pero estas mesas de trabajo aún no se han ejecutado. Nosotros no hemos recibido una señal clara del municipio de cómo se piensa resolver este tema. La alcaldesa ha dicho que esto se va a evaluar en tres, en seis, en un año. Depende cómo ellos vean que se da la situación, pero no hay tiempo para eso. Hoy día nosotros necesitamos medidas concretas, claras, con tiempos claros para saber cómo nos vamos a resolver esto. Y eso nos parece que las mesas de trabajo se tienen que desarrollar a la brevedad, pero con la participación de la municipalidad y que la municipalidad no nos endose este tema a que nosotros lo tengamos que resolver solo con los vecinos. ¿Ustedes se someterían a una votación ciudadana como lo que se realizó en la Comuna de Santiago hace dos fines de semana atrás? Bueno, nos parecería mucho más representativo una fórmula así que lo que se ha hecho en la Comuna de Providencia, donde no ha participado más del 1,3% o algo así de la población. ¿Y esa posibilidad ustedes la han conversado con la alcaldesa? No, no lo hemos conversado eso con la alcaldesa específicamente. Ahora, si esta medida se va a evaluar en un año plazo, a lo mejor ella está pensando en cambiar las costumbres, que un cambio de costumbre toma un cierto tiempo, que la gente que sale a tomarse un trago va a modificar su conducta, que probablemente salga antes, que se vaya después. En fin, ustedes han evaluado también cuáles serían, en términos económicos, en un plazo de un año, lo que ustedes eventualmente los perjudicaría. Es que en un plazo de un año sería una situación catastrófica, porque hablando del barrio Bellavista, mataría el principal barrio bohemio, gastronómico y cultural del país. No resiste, no resiste un año. Aquí estamos hablando de pequeñas empresas, son empresas familiares que viven del día a día, muchas. El sector es un sector complejo. Entonces, no se aguanta un año el barrio con esta medida. Es difícil cambiar costumbres cuando solamente se pone una norma en cinco barrios de una comuna. Muchos dicen la ley del tabaco, la ley de tolerancia cero, pero eso han sido normas a nivel general, a nivel país. Cuando tú pones reglas solamente en un barrio, no vas a cambiar costumbres. Lo único que vas a lograr es generar que se traspase la demanda de un lado hacia otro. Bueno, Álvaro Jadwe, muchísimas gracias por estar conversando con nosotros de este tema aquí en Primera Edición. Vamos a ver cómo se desarrolla este conflicto entre la municipalidad, y estamos viendo a los comerciantes, dueños de locales, de restaurantes, de pubs en la comuna de Providencia. Seguramente vamos a seguir informando. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Matilde. Gracias. Gracias.